Hola, hola calcetines, bienvenidos a un nuevo video, son 94 gamer Bienvenidos a Pokémon Sol, Harlock, capítulo 29 Voy a decir diamante, no sé por qué Vamos a continuar, ¿vale? A ver Si capturamos, aquí nos quedamos ayer y vamos a capturar A ver qué nos sale Primer calcetín de ruta que va a ser ni más Ni menos que un Snorant ¿Esto evoluciona a algo? Me suena que evoluciona a algo, pero no sé por qué Snorant ¿De qué me suena este Pokémon? En fin, tiene mucho frío Así que vamos a taparle con un aval Tapémosle, pobrecito Tengo el bot aquí a mano, creo Sí, vale, perfecto Uno Duro Trie Ahí está, bien Snorant ¿Pongo de tipo hielo? Pues explícate, para la prueba Sé que es tipo hielo, seguro No sé cuál es su evolución ahora No caigo, sinceramente Vale No sé quién es su evolución ahora Me suena ¿Es Frohlas la evolución? ¿Es posible? Ahora volveremos con la Pokédex Uy, quita Un momento Tiene la flecha No, tiene dos evoluciones No sé cuáles son las evoluciones O sea, pero un poco de tipo hielo nos viene muy bien, sinceramente Para la última prueba es la de tipo dragón, ¿vale? Ahí me cargaré de tipo hadas y tal Y ya está, vale Pues el mote va a ser Parra Parra, parra, parra Parra, parra Vale Guziprox Vale, nos juntará la U En plan Eh, Q Si Prox Es así, ¿no? Sí, es así, vale Perfecto ¡Hala! ¿Para adelante? Le enviamos al PC, obviamente Eh, sí, enviarla al PC Perfecto Y ahora vamos para adelante Que tenemos que ir al sitio este de Aether No sé por qué nos obligan a ir ahí Pero tenemos que ir al sitio de Aether ¡Hala! Para adelante ¿Ruta nueva de nuevo? Sí Ruta 15 Vamos a ir al sitio de Aether Y ya Catoraremos después, creo yo De hecho voy a quitar de mineras al... Un momento Por si hay luchas o algo Voy a quitar de mineras la zigzag Voy a ese nivel 33 Si no me... No me interesa Más niveles para la zigzag, sinceramente De hecho voy a desactivar El repartir experiencia Creo que es lo mejor La verdad A ver Porque cuando ya llega un 33 Malo Me da miedo que se pase mucho, sinceramente Y pues si tengo que usar a... Al zigzag por algo Mejor dejarlo así Vamos a poner a Aether De primeras y ya está A Aether ya tenía el metalorzal Z Ya no me dijiste mucho Ponle metalorzal Z Pónselo, pónselo Ya se lo puse, ¿vale? Se lo puse cuando lo leveleé De Magnemita Magneton Y vale Y habéis dicho que hasta el callón Pony No evoluciona ahí Tiene que evolucionar Mira un... Un panda Oh, sí, estilo Qué bien Oh, Sog Esto es la casa Aether Ah, dos niños ¿Y tú quién eres? Ah, eh Sog94 Gamer, ¿qué tal? Pero me tengo que combatir desconocido ¿Qué? ¿Cómo? Tengo que proteger este lugar Mientras estarán hasta afuera Ah, ya, combatir Son dos niños ¿Qué pueden tener? Si es que no... No tiene sentido Realmente esto no tiene sentido Así que... Vale, sí, Manel Lo que tú quieras Manel L-Kit Un L-Kit Qué guapa está la animación En serio De la gasol Está muy guapa Esa animación, eh Nivel 30 L-Kit además Eh... Tira ataque Pantalla de luz Se sube la defensa ¿No? Especial Es posible Ah, no Aumenta los ataques Vale Lo que da igual Por lo menos los ataques Para estar muerto yo Oh, congeladito El L-Kit Congeladito ¿Qué pasó, L-Kit? ¿Qué pasó? Oh Está sobre congelado Jejeje Qué suerte hemos tenido ahí Literalmente Hemos tenido mucha suerte, eh Congelándolo ahí Sigue congelado Lo cual es perfecto Que siga, que siga Todo lo que él quiera Congeladito Madre mía Vale, tírate ahí Ya tenía que estar muerto Muerto Perfecto No se ha salido el combate Lo que dije era un Un niñato que ve Los niñatos no suelen tener ninguna dificultad Sinceramente Así que He hecho lo que he podido Oye, que ya se acabó el combate ¿Por qué me muerdes? ¿Quién? Yukos Ya estoy de vuelta ¿Eh? Anda Veo que estáis haciendo amigos, eh Ya he hecho todas las compras que tenía que hacer Jeje Sí, bueno Con amigos así Quien quiere enemigos Jeje Oye, ahora lo pienso ¿Dónde está Lilia? ¿Dónde está? Ah, Lilia está con Ela Llegará en cualquier momento ¿Qué tal si hacemos la prueba mientras tanto? Al fin y al cabo Soy la capital de la zarala ¿Qué? O sea que sí que vamos a ir a la prueba hoy A ver Mi prueba es de... Vale Vamos para fuera entonces Y nos va a acompañar hacia allí Se supone Ah, me voy a hacer Lilia ¿Qué estás haciendo? No te acerques No te rayes, tronca He visto como se voy a tu bolsa Y me ha picado curiosidad Por ver que tienes ahí Nada más Si eres un Pokémon mazo guapo y raro Pues te lo choriceo Y aquí no pasa nada Aunque me diga que no sea raro Te lo voy a vangar igual No Cada vez No Eh ¿Qué pasa? No te metas con Lilia, chato Sook Vale ¿Y tú de qué vas? ¿De güey de la vida Y tratando de salvar a la arbitrafilla esta? Enfrenta también si te crees tan chulo Me hace mucha gracia el Team School En serio El movimiento se de manos De plan Así todo el rato En plan Y ahora es Pom, pom ¿No? Vamos a ver A ver Ah no Hacen así Es verdad Eso es lo que hacen de la batalla Hacen en plan Tum, tum Y empieza la batalla así Me hacen mucha gracia Siempre me hacen mucha gracia Vale Drowsy No sé un himno Me da igual Vale Y vamos allá Alerta de Drowsy Vale Eso me da igual Creo que el acero Lo hacía bastante El psíquico Es posible No se eficaz Al solo Al cual Pero Pero Podemos hacerle el poder Z De Inicia Trepadora Y no pasa nada Ataco antes Y eso que es lento Este Pokémon Tim, tim O sea Este movimiento Z No tiene sentido Es Y ya está Que lo guay es que son algunos Como el de fuego El de fuego me mola un montón Ese me mola un montón Sinceramente O el de agua El de agua es una fumada También Buah Pero la animación Está guapísima No lo ha matado Pero la animación Está guapísima Si corrayo Es que me quita Si corrayo No debería quitarme mucho Justo Lo que estaba pensando Estaba pensando No debería quitarme mucho Tal cual Hace un tira-ataque Yo creo que ya se muere Con un tira-ataque Y ya está Dos y tres Ala Bye Vale Si es que no No podéis conmigo Team Skull No podéis conmigo Ya a ver que pasa ahora Ahí va Le habéis dado pal pelo A mi Drowsy Pues nada Dios que Yo me abro Y se va Pues se tendría que ir así Hombre En plan Y se va Y se va del todo Se fue Ay muchas gracias Sock Decidí salir por ahí a explorar Y me separé de la Quería saber Cómo os sentís Los entrenadores Cuando se hiciste aventuras Me gusta todo Nebulilla Intentó salirse de la bolsa Y Ey Nebulilla Dale a ganas a Sor Por salvarte Vale Toma Quiero que te des esto Espero que te sirva En tus recolíces Y las pociones 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 Me regalas Vales de pijo En serio Les vi cuando estaba De compras Y bueno Si que te ganas De usar dinero Ya lo sabemos Andalilia Uy Pero mira que carita Me traes Entra a la casa Eder y échate un ratillo Hazme el favor Ah Gracias Tarala No tendría mal un descanso La verdad Bueno Y nos vamos a la prueba ¿No? Uy En serio Sock Para llegar a mi prueba Hay que pasar por la aldea Tapu Ven Sígueme No quiero En serio No quiero Vale Ya he visto por donde se ha ido Lo cual es casi perfecto Pero no quiero hacer la prueba hoy No, no No puedes pararte fuera Rotondés Que te he visto Lo que decías Vale Aquí vamos capturado Aldea Tapu Esto es la aldea Tapu todavía Entonces Hi, hi, hi Vale Oye un momento Entonces tengo dos Pokémon De la aldea Tapu Me acabo de confundir Porque No he capturado la aldea Tapu Creo que no No, porque la anterior Lo que tendré fue el Magikar Que era en la ruta 13 Si no me recordaba Lo voy a ver Eh A ver un momento A ver Eh ¿Qué haces tú en los muertos? Tíra para allá Vale Sí El último que he tenido Fue un Magikarp Y Que era el Sexy Carp Eh Y lo capturé Lo capturé Ruta 13 Vale, nada Entonces Perfecto Le gusta correr ¡Ojo! Ponía que al Magikarp Le gusta correr Pero si no puedes correr Magikarp Por Dios Vale La, 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 la Vale Perfecto Damos unos segundos Vamos a curarnos Y vamos a hacer la prueba No sé si la tendría que terminar En 10 minutos Pero Además saliendo Que el nivel 33 El pavo Madre, esto es mi mi Que útil, en serio Vale Bueno, vamos para allá Venga Le tengo un poquito de miedo Pero vamos para allá No me mola nada A ver, al final No he puesto al Raticate Ni nada de eso Porque sé que también No sabía que era tipo Hada Me he enterado después Al final del rato de 14 Está el local abandonado En el que tiene que lograr mi prueba Vamos, vamos Y claro Al, al, al ser también Hada Pues tiene ahí una parte de Hada Que no me mola nada Y que se puede Focar al Raticate Por ejemplo Así que sí Lo mejor era un acedo Un tipo acero Que creo que es lo único Que puede hacerle casi Mucho daño, ¿no? Bueno, el veneno también Quizá Y esto es una Una poti máxima Bien Perfecto Y aquí no veo nada Para capturar No, no veo nada Para capturar, de hecho Pero bueno Oh, lucha Fuck Asgelas Fuck Vale Voy a intentar sacar Algún Pokémon que no voy a usar Porque al Magneton Lo voy a usar de primera Ya Así que Fuck Asgelas Fuck Vale Anselmo ¿Qué quiere Anselmo? Togedemaru Togedemaru Es roca Eléctrico ¿Es posible? Creo que sí Creo que tengo que Anselmo Es roca eléctrico Se me he volvido mal Vale Me da igual que pueda llover Yo voy a sacar a Albrex Porque la chispa Va a hacer Vale Sal Albrex Albrex Se me había olvidado Cambiar lo del Lion Lo siento Por Albrex Ya lo cambiaré Vale Hacer Leviton O sea que Al ser tipo acero No, es tipo acero Es acero eléctrico Creo que lo tomaría de mano Entonces hacer tipo acero A lo mejor hacerle doble palada también Que va a hacer bastante Chispa que no va a hacer nada Obviamente Perfecto Punta de acero Hostias Oye Gira bastante, eh O sea Este Pokémon Más un casco dentado Es capaz de dejar a alguien A mitad de vida Si lo Si aunque lo maten Más o menos, eh Guau Flipante, sinceramente No me afecta Eso no me afecta Hijo mío Si deja ya darle Bueno, está muerto Vale Pero me ha quitado bastante Por la punta acero De los hueves, eh Guau No, no, no Me ha quitado bastante Pero mucho Me ha quitado además Vale 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 Gabite Ah, sí Voy a sacar a dar Con el ataque Z Yo creo que el Gabite Está muerto Realmente Gabite Es en una evolución media Que guapa está La Ocaso En serio Vale Dragón tierra Si no lo he guardado mal Vamos a darle el ataque Z De De tipo acero Y ya está Yo no lo cargamos Cuchillada Somos lentos Es lo que hay Pero bueno Está muerto brollo Vamos a invocar al Crítico Y ya está Vale Magnemite Tiene que haber enfadado Para hacer el ataque No me hace gracia Vale Pues nada Dale Magnemite Magnitron Es que flipante Lo de la lice es flipante Y muerto Sí Como me imaginaba Muerto Adiós David 32 Perfecto Ahora tenemos más defensa Y en general Tenemos más de todo Sin más defensa Y más ataque especial Perfecto Bueno Adiós Anselmo Vale Perfecto Vale Aquí creo que me dijiste Que puedo capturar Dentro De la prueba En sí Así que vamos para adentro Y aquí está Alas Empezamos la prueba ¿Quieres? Sí Bueno Tampoco me dan muchas más opciones Guapa Vale Vamos para adentro A ver Llegó la hora de que afrontes mi prueba Voy a explicarte en qué consiste Así que presta atención En este lugar abandonado Había muchos Pokémon de tipo fantasma Para completar la prueba Tienes que entrar ahí Y fotografiar al Pokémon dominante De esta zona Con tu Pokévisor El Pokémon dominante es muy travieso Le encanta jugar a escondite Pero no te preocupes No es peligroso Si le haces fotos A otros Pokémon de tipo fantasma Seguro que a él Le entra ganas de apuntarse A la fiesta también Por eso Si notas algo extraño Cerca te echar un vistazo Eso es señal de que Por ahí ronda algún Pokémon de tipo fantasma Aprovecha la ocasión Para sacarle fotos Vale Vale Tu Rotom también es tipo fantasma ¿Sabes? ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Mi Rotom es un fantasma? ¿Oh? No sabía que mi Rotom Era tipo fantasma Pero bueno Recuerda no puedes capturar Ningún Pokémon Y que en caso de que quieras salir La prueba sin medir el A Y tendrás que volver a empezar Desde el principio Vale A ver Yo empezaría Ya que son tipos fantasmas ¿Con qué empezaría? Pues con nuestro Pokémon más fuerte Porque los Pokémon tipos fantasmas No suelen tener mucha Mucha chicha La verdad Yo empezaría con Johnny A ver qué pasa Ya está Con las helivórtices de Johnny Nos podemos matar Casi seguro Vale, vamos para adentro Ánimo, ánimo Tú puedes Vale Que comience la prueba Vale, aquí pasa algo La cinta se está moviendo sola Vale Vamos para allá Espera un momento Eh, sí Vamos a usarlo Y a ver qué pasa ahora aquí Es un Garly Es un Garly No tiene mucho sentido De momento De hecho Garly lo tengo Así que Vale No es el primer juego de ruta Porque a Garly lo tengo Y a Haunter igual Y a Gengar que va a salir Igual Porque tengo un Garly ya Ya sabéis que yo sé Que acturo un Pokémon Que de hecho el Garly fue Leire Supongo que sí puedo capturar Aquí dentro Pero tampoco me voy a jugar A capturar de momento La verdad De hecho mira Sí que puedo capturar Porque sale ahí Como que lo he capturado ¿Vale? De hecho tiene cinta No me acordaba De que este Pokémon Tenía cinta No tío Pero es que es lentísimo Y si empiezan a confundir Tela eh Si empiezan a confundir Cuidado Usa cinta No hombre No Johnny Johnny usa la cinta Johnny usa la cinta Mal de ojo No puedo cambiar de Pokémon ahora No puedo escapar No puedo cambiar de Pokémon La misma vez ¿Vale? Johnny por Dios No me voy a cabrear Menos mal Ala Mátalo Si sé perfectamente Que lo mata de una Es que sería perfectamente Que de una lo mataba Entonces es que Manda huevos Se me manda huevos Uy Paciencia No se imagináis que paciencia Un Pikachu ¿Qué pasa ahora? Un carro que se mueve Perfecto Eh Si Vamos a usarlo Vale Supongo que será un Haunter O algo de eso Míralo Vale Si Es un Haunter Obviamente Oh ya tengo que ser Vale Pues si ya Pero si ya le he dado Y le he hecho foto al Haunter Salía de toda la foto Por favor Eh Roto por favor Deja de fumar de la cosa que te fumas Gracias Pues nada Venga Es que como Como es cuando quiere Pues pasa lo que pasa Que si Que es un Haunter Que vale Uy 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 Es verdad Vale Haunter Hola Haunter ¿Qué tal? Vale Ya supongo que vendrá un Gengar Vale Washiwishi Venga A evolucionar Vale Cinta Lenguetazo Tipo eléctrico ¿No? Lenguetazo Ah pues no No es tipo eléctrico ¿No? Eh ¿Pero en serio? Es que flipas ¿Eh? No, no Flipas 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 Yo al menos flipo Sinceramente Yo al menos flipo Con lo que pasa aquí Vale Hay otro Pikachu Por allí Y ya viene el Pokémon Dominante Creo que no Nos están seguros Que primero venga Un Gengar A ver A ver Sí Primero viene Gengar Pero yo y después Ya viene Haunter Y ahí viene el Mimikyu Que es el Dominante Que quería decir Eh Sí Usemos el Pokémon No lo veo Ahí está Míralo Que era Gengar Obviamente Vale Nos ponen las líneas evolutivas Y después nos ponen Al Mimikyu Dominante Interesante Que sí Gengar Que sí Que eres muy majo tú Vale Bueno Wishiwashi Toma tu forma Pero Gengar Sí que sin ser una Gran cosa Sé que tenga puñetorero Como tenga puñetorero A lo mejor me cago en todo Sinceramente Vale Finta Debería estar muerto A ver qué me hace Bola sombra Vale Tenemos buena defensa especial Así que da igual O a lo mejor no da tan igual Vale No me voy a volver a usarlo Y muerto Ah pues no Lo he aguantado Pero nosotros nos vamos Nos vamos a ir En todos los sentidos Además Porque si no me van a matar Bola sombra Bola sombra Bola sombra ¿Quién la puede aguantar bien Bola sombra? Tengo tú Yo luego de rápido Le vas a atacar antes Así que Vale Tiene tinieblas Tiene tinieblas Cuidado con eso Eso sí que quita bastante Vale No mal No me ha ido tanto Como esperaba Atacaré Bueno antes Así que un picotazo Y está muerto Atácalo antes Joder qué rápido Gengar ¿No? Bueno pues ya llevan Dos Pokémon Que no puedo usar Ahora en la prueba Perfecto ¿Ha ido Gengar? Joder y sube 33 Perfecto Paliza Paliza Ah Vamos a ponerle paliza Por ejemplo A ver qué pasa Y ya está Vale Pues chicos Lo vamos a ir dejando Y por aquí Mañana terminaremos La prueba Espero que os haya gustado Si os ha gustado Y 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 si os ha gustado Damos lo que viene siendo La verdadera prueba Mierda La puerta se ha abierto sola Mierda No voy a entrar ¿Vale? Así que un saludo Y hasta la siguiente chicos Adiós